Bueno, Rafael, Metalfor lanza una línea de crédito muy especial y conveniente para el productor con el Banco Provincia de Córdoba. Es así, correcto para el financiamiento de todos nuestros productos, principalmente para los de mayor importe, que son las pulverizadoras y las cosechadoras. Hemos firmado un convenio exclusivo, el cual ya está en conocimiento todas las sucursales del Banco Córdoba, tanto en la provincia como a nivel nacional, en el cual consiste de una financiación prácticamente desconocida en el mercado, que es una financiación en pesos fija a 3 años y con una tasa del 3% anual. Bien claro, 3% anual fijo en pesos. Todos sabemos que en un país con un índice de inflación como el nuestro, es una tasa muy tentadora para comprar un bien de capital. La financiación es prendaria, incluye el 70% con IVA incluido de la máquina. Si lo representamos en un total, es casi un 80% del valor total de la máquina. Así que creemos que es una muy buena posibilidad para todos los productores poder acceder a una cosechadora o a una pulverizadora o a cualquier gama de todos los productos de Metalfor a través de esta línea exclusiva. Bueno, yo creo que en un esfuerzo conjunto con el banco que venimos trabajando desde ese año y con la disponibilidad de la empresa de querer tener la continuidad de producción y la continuidad de ventas en un año difícil por distintos panoramas, por la cuestión agroclimática, por algunas condiciones y algunas medidas que no han sido todo lo fortuita que uno esperaba, nos llevan a siempre pensar en tener alternativas y herramientas para que el productor también, en su escala de seguir maximizando los rendimientos, mejorando la producción, tiene que seguir comprando maquinaria y bueno, nosotros queremos ofertarle el mejor negocio del mercado. Ya entonces eso está disponible en todas las sucursales de Banco Córdoba. Bueno, disponible, el productor puede ir hoy mismo a cualquier mostrador de venta al público y preguntar por el convenio de Metalfor y lo van a asesorar a pleno con toda nuestra línea que va desde un año a tres, la opción más larga y de mejor condiciones de tres años al 3% anual fijo y en pesos. Y esto se suma a toda la otra financiación que ustedes disponen en el mercado de por hoy. Exactamente, esto como te decíamos recién es algo puntual para el Banco Córdoba, pero disponemos, por ejemplo, con un convenio también a nivel país para el Banco Nación, 8% fijo en peso a 5 años por el 70% del valor en línea prendaria. 5 años, 8% fijo en peso, línea Banco Nación, convenio también con Metalfor, se acercan a cualquier sucursal, piden para la compra de una máquina Metalfor y van a acceder a esa línea. También tenemos algo que realmente nos está llevando hoy un número muy importante de negocios, que hemos lanzado una promoción de una financiación en toneladas fijas de soja. Es decir, el productor se compromete con una entrega de soja para retirar la máquina en mayo del 2012, una financiación anual a soja a mayo del 2013 y a mayo del 2014, con toneladas fijas, el productor fija una X cantidad de toneladas y ese es el compromiso de entrega de la mercadería física puesta en el puerto más cercano al cual a él le quede, en condición cámara, libre de gasto, libre de comisiones, libre de intermediarios, el productor no tiene costo al hacer un negocio con Metalfor. Y está asegurándose de tener su bien de capital en forma inmediata, poderlo amortizar, no tener cuotas semestrales como son los créditos, saltear la posibilidad de la cosecha fina, que siempre la gente trata de, por una cuestión, productivo de rotación, tratar de no tener cuotas importantes. Así que Metalfor ofrece una financiación en toneladas fijas de cereal con cuotas anuales, entrega mayo del 2012 con la entrega del bien, mayo del 2013 financiado y mayo del 2014 financiado. Bueno, nuestro objetivo puntual es mantener la estructura en funcionamiento y para eso siempre agudizamos el ingenio con todo esto que estuvimos charlando recién, nuestro objetivo puntual, nuestra responsabilidad social empresaria es tratar de mantener al máximo la fuente de trabajo, para eso la empresa pone toda la carne al asador, todo su esfuerzo, toda su capacidad productiva y económica para dos elementos puntuales que son en una situación difícil como la que estamos atravesando, mantener la fuente de trabajo y mantenernos activos que va a ser un gran negocio por el año. Por último, ¿qué significa para las empresas nacionales como usted en Metalfor este anuncio de la Presidenta que refleja el arancel o el arancel cero para los productos que vienen de Brasil solamente, pero un 14% para aquellos que vienen de extra zona? Bueno, para que la gente sepa, a ver, la quita del decreto lo que hace es un encarecimiento del producto de origen nacional porque no va a estar más el decreto de subsidio que hoy se compraba y a nivel extra zona no cambian nada porque la mercadería que sigue fabricándose Brasil va a seguir entrando por convenio del Mercosul con arancel cero, solamente va a pagar el 14% lo que sea extra zona, es decir, a ver, vamos a tomar un ejemplo, una maquinaria que venga de Estados Unidos o de cualquier lugar de Europa o parte del continente, sí va a pagar ese 14%. Las multinacionales con las cuales competimos hoy de igual a igual tienen sus sedes de fabricación en Brasil, lo que se está haciendo a través de fomentar la sustitución de piezas o elementos trayendo a multinacionales que fabriquen en el país, eso va a hacer de que puedan venir a competir en igualdad de condiciones dado que por un lado el arancel es cero pero por otro lado se le está restringiendo a través de la Secretaría de Comercio el ingreso a través de licencias automáticas, entonces por otro lado se le está pidiendo que nos parece muy bueno que vengan a competir en igualdad de condiciones a nuestro país, que generen trabajo genuino como lo hacemos nosotros los fabricantes nacionales, que generen fuentes de trabajo, que hagan aportes sociales, que contribuyan a la carga social, a los impuestos del país y bueno, ahí veremos en qué condiciones nos encontramos todos para competir de igual a igual. Entonces, ¿algún punto positivo tiene este anuncio de la Presidenta? Yo creo que el punto en sí es pensar que se va a sustituir ese 14% con muy buenas líneas de créditos, quiero pensar de que la sustitución de no trasladarlo en forma directa se va a ver reflejado como se dijo en los anuncios, en líneas de crédito que van a estar por debajo de los dos dígitos, entonces si vamos a sustituir una cosa para que el comprador pueda acceder a una línea de crédito nos parece favorable.